Hola, ¿qué tal emprendedores y emprendedoras? Muy buenas a todos. En este tutorial te voy a enseñar cómo apuntar un dominio mediante DNS de un lugar a otro. En este caso específico, yo tengo el dominio posonti.net, el cual lo voy a empezar a trabajar, ya que lo tomaré como ejemplo para el curso de WordPress que voy a desarrollar en posonti.com, con lo cual el dominio lo tengo comprado en dondominio.com, como lo puedes ver aquí, y me lo llevo a SiteGround. Como en SiteGround tengo el hosting que te recomiendo aquí en el curso gratis para crear tienda online, entonces no tengo ningún problema porque acepta más de un dominio. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Lo primero, entras a tu dominio y en este menú cliques a donde pone DNS. Una vez que estás aquí, cliques aquí a donde pone modificar DNS, ¿ok? Luego clicamos a donde pone servidores personalizados. Aquí. Bien, ahora aquí tenemos que poner el servidor de SiteGround. ¿Dónde encontramos este dato? Pues nos vamos aquí a hosting, ¿ok? Vamos a esperar, entramos al cPanel, como puedes ver este es el hosting de Hakutata, entramos al cPanel y aquí estos son los datos que tienes que copiar, ¿ok? Copias el primero, lo pegas aquí, copias el segundo, lo pegas aquí y eso sí, revisa que esté todo correcto, ¿ok? Y una vez que ya los tienes pegados aquí, el uno y el dos, si hubiera otro más, pues los vas pegando correlativamente. En este caso ya estaría, le doy a modificar. Una vez que le das a modificar, clicar aquí, vamos a esperar entre 12 o 24 horas más o menos para que se propaguen todas las DNS. Aquí puedes ver que aún están en rojo, pero no te preocupes porque como te lo pone aquí, en 12 o 24 horas estará todo listo. Bien, ahora nos queda un último paso. Aquí en SiteGround, aquí ya puedes cerrar esto de aquí, ¿ok? Nos vamos aquí y aquí vamos a clicar a donde pone dominios adicionales, ¿ok? Si no realizamos este paso, no vas a poder instalar Wordpress, que es mi caso, ¿ok? Entonces, dominio, nuevo nombre de dominio, posonti.net. Bien, aquí puedes ver que se pone todo por defecto, revisas esto de aquí. Bueno, sí, déjalo tal cual, ¿ok? Que cree una carpeta dentro de la carpeta public html, va a crear una carpeta que se va a llamar posonti.net. Esto no lo toques, está perfecto. Y aquí yo voy a poner una contraseña, ¿ok? Vale, otra contraseña, una contraseña segura y que te acuerdes. Y ahora, una vez que ya pusiste la contraseña, clicas en añadir dominio. Vamos a esperar un poco y aquí está. Ahora, tenemos que esperar estas 12 o 24 horas que va a demorar en propagarse las DNS y luego ya nos aparecerá el dominio con los certificados SSL, todo correcto para empezar a instalar Wordpress. Si estás en mi academia, te recuerdo que aquí voy a crear un curso de Wordpress, pero enfocado a los nichos de mercado y sobre todo enfocado al tema Red Hub, ¿ok? Así que te espero por aquí. Un fuerte abrazo para todas y todos y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.